Hola, hoy te quiero hablar del amor incondicional para ver si podemos salir un poco del modo sufrimiento. Mi nombre es Ana Bonotti de anabonotti.com y escueladeyerpas.com y hoy quería compartirte mi reflexión sobre esto del amor incondicional. Creo profundamente que el amor incondicional es cuando podemos amar a un conocido, a un familiar, a un hijo, a un padre, exactamente igual que a cualquier otra persona, incluso a un ilustre desconocido. Más aún, incluso a esa persona que ya he juzgado y por alguna razón la parté de mi grupo o la saqué de alguna forma, o la bloqueé en el teléfono o no la quiero en mis redes o lo juzgo porque lo miro y veo una actitud, un decir, un algo que no encaja con mi creencia y entonces esa persona queda excluida del grupo al que yo amo. Con lo cual, si amamos solo a los que tenemos de este lado y vamos poniendo gente del otro lado, eso no es amor incondicional, de ninguna manera. Amor incondicional sería, lo que siento hoy profundamente, es amar a cada ser vivo de idéntica manera. De idéntica manera. Entonces, una manera de aproximarnos, de ir como haciendo el ejercicio de qué se trata, cómo se come esto, es ir viendo a qué personas tengo como cierto rechazo, como hay algo ahí que no me vibra, podríamos decir, para decir justamente ahí, hay una lección para que yo experimente el amor incondicional, para que yo pueda amar lo que me es difícil amar, porque amar lo que me es fácil es para cualquiera, pero amar donde el ego está poniendo su juicio, ahí está la lección. Y para eso están esas personas ahí, para que nos podamos pulir, para que nos meten bajo presión, para que saquemos el diamante que somos y podamos amarlos y olvidarnos del juicio. Entonces, revisar cuáles son esas personas que por alguna razón preferirías tener del otro lado del paredón y a esas, ahí ese es el ejercicio, a esas amarlas, ver qué es lo que me impide amar a esas personas igual que a las que sí creo que amo, que en definitiva, si no es a todos, creo que no es amor. Así que esta fue mi mirada, te dejo un beso, un abrazo y hasta el próximo videíto. Gracias.